Música Aquí en Laminación en Caliente los trabajadores están comprometidos con esta planta y con todo SIDOR de sacar esta empresa adelante y decirle a la directiva de SIDOR que cuente con nosotros en esta nueva SIDOR vamos juntos a sacar esta empresa por Guayana y por Venezuela Música Yo solo me siento estar en este momento porque es la predisposición del arranque de Laminación en Caliente después de 7 meses de estar parado Con el trabajador y la ayuda de la gerencia, la ayuda de la vicepresidencia y la ayuda de todo el tren ejecutivo y todo el tren gerencial y con la ayuda perenne de los trabajadores vamos a sacar a SIDOR hacia adelante La idea es clara, la idea es que el trabajador sea el protagonista esencial de lo que queremos que SIDOR sea potencia, que SIDOR sea digna para sus trabajadores y que SIDOR poco a poco vaya logrando los estándares de calidad de producción que requerimos en estos momentos Música 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 Gracias por ver el video.